Juan Jartos, Tejero y Andrea, consejeros, consejeras, compañeros y compañeras. Yo intento hacer un discurso sencillo, porque el tema es complejo. No solamente es complejo, sino que además de ser complejo el papel de la tecnología en los sistemas sanitarios, los intereses de los pacientes, los intereses de los grupos profesionales, los intereses de las multinacionales, fíjense que se mezclan un montón de intereses. Por lo tanto, es fácil hacer un discurso oportunista, paternalista, pobres pacientes del cáncer, insolidario, con un tema que es difícil de tratar. Yo he hecho un esfuerzo de sencillez en diez puntos y creo que la mayoría me ha entendido. Voy a repasar algunos asuntos sencillos. Es lógico, es obvio, que las políticas sociales tienen que ver con los impuestos. Yo creo que no hay nadie en este Parlamento, ni siquiera el parlamentario de Amborenea, que está en contra de esto. Las políticas sociales tienen que ver con las políticas fiscales. Dicen, eh, Uriah, no mezcles cosas. Dicen, ¿pero cómo que no mezcles cosas? Pero es que alguien está en contra de esto. No hay cultura de derechos sociales, no hay extensión de las coberturas de los derechos sociales, si no hay impuestos adecuados y suficientes, si no hay políticas progresivas. Esta es la primera reflexión. Por lo tanto, teníamos que hacer un esfuerzo de comprensión de cómo se comportan las presiones fiscales en distintos países del mundo y con distintos modelos de sociedad en relación con los sistemas de salud y cómo los que son más frágiles, más débiles, de poca cobertura, como en Estados Unidos, tienen presión fiscal baja y tienen donaciones altas. Al principio pensábamos que era la ética protestante, ¿no? Que esto de la filantropía tenía que ver más con la ética, la cultura protestante. No es cierto. La ética protestante se da en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca y no hay filantropía. O hay una filantropía, como muy bien ha dicho el compañero Begozo, ligada a programas de ayudas sociales. No lo ha dicho, pero lo digo yo. Por lo tanto, compañero Arojo, no hagáis en este borrastre que ha hecho, no mezcle las cosas, no confunda el personal. Los modelos de sociedad con políticas públicas potentes no tienen donaciones privadas potentes. Eso es lo que pasa. Digan lo que digan. Expliquen lo que expliquen. Yo sé que el compañero Barrio tiene buena intención cuando habla de estas cosas y no entiende lo que es ser neoliberal. Vaya, se lo explico yo con mucho cariño. Presiones fiscales bajas, servicios públicos de salud frágiles y a ver quién me da pasta para sobrevivir. Es decir, ¿los derechos sociales son de amplia cobertura y de calidad en sus prestaciones o no valen? Porque crean desigualdades importantes. Y las desigualdades en salud son un problema de salud. Es un problema de salud las desigualdades en salud. Esta es la segunda reflexión. La tercera reflexión es que Germán, compañero y amigo, me pide fuentes y datos. Bueno, pues nada, vamos a darlas todos. Todos vamos a dar fuentes y datos, ¿no? Yo solamente he dado una fuente. OECD GELDATA 2018. Está en el ordenador. Que habla de la relación de equipamientos por millón de habitantes de varios países que me han parecido significativos. Puedo darle todas las fuentes que quiera. Hay una corriente crítica en el mundo profesional, sin ninguna duda, en el mundo intelectual y en el mundo político, que plantea cuidado con el uso irresponsable de la tecnología en los sistemas sanitarios. Está en todos los lados. ¿Pero qué voy a explicar yo aquí ahora? Hablamos cuando quiera. Comemos cuando quiera. Discutimos cuando quiera. Pero sí es obvio. Colectivos de profesionales que levantan la mano y dicen el uso indiscriminado de la tecnología de diagnóstico y tratamiento interesa al mercado, no siempre a los pacientes. Y sin duda, acabo de leer ahora mismo en la revista Relación Médica, compañero Barrio, más inmersión en tecnología de forma indiscriminada para hacer ofertas indiscriminadas de prestaciones sanitarias, no es más salud. A veces es más diatrogenia, a veces es más peligroso. Tercera causa de muerte en Estados Unidos. Escarri Casco. Escarri Casco, Uriah Yauna, EHB Lutaleno, Rescaría, Pinedo Anderea, Azul,